¡Uh, uh, 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 uh! ¡Familia, cada vez falta menos para el gran estreno de nuestro reality show! ¡En Hoy Día Bailamos! ¡Venga! El próximo lunes 29 de enero. Y hoy mismo le traemos a otro participante. Así es, familia. Él es fotógrafo, actor, padre, destacado por su participación en muchas novelas y en la primera temporada de La Casa de los Famosos. ¡Uy! Le encanta la fiesta, un amante de la música de calle. Así que, ¿qué les parece si le damos la bienvenida a... ¡Au! ¡Jorges! ¡Adaora! ¡Uh, qué hermana! Buenas noches. ¡Gracias! ¡Bien, hola! Bienvenido, Jorge. Toma asiento con tu dama. Por favor, siéntate aquí. El cuidado que me salió en cara. Exactamente, estaba yo viéndote ahorita, Jorjito. Y si te están viendo las bailarinas que les va a tocar contigo, yo creo que sí estarían preocupados por tu mano exploradora que vimos por ahí. No, no, hay que cuidar, hay que protegerla siempre. Si la ven un poco recostada, familia, es porque quedó exhausta de ese baile. Oye, mi querido Jorge, qué gusto tenerte aquí en casa, qué gusto tenerte en el concurso que vamos a empezar. Tú eres experto en realities. ¿Cómo te piensas preparar para este reto del bailongo? No experto en realities, ni soy así como bailador profesional. Soy muy callejero, más bien. Ah, sí. Fui muy fiestero. Entonces, lo que me pongan lo bailo, pero no sé si lo hago bien o mal, pero lo hago. Se ve que te gozas del baile. Se nota, te vimos bailar aquí con... ¿Cómo se llama la muchacha? Cindy. Cindy, te vimos bailar con Cindy, la verdad es que lo hiciste muy, muy bien. Pero, ¿sabes qué? Tenemos un video para que vean que no sé si te lo gozaste más tú o Cindy. Tenemos por ahí el video exactamente. A ver, a ver, a verlo. Aquel... ¡Órale! De cartoncito de cerveza. De cartoncito de cerveza. La costumbre, la costumbre. Vente, mi reina, ponte ahí. Después se llega a la casa y me reclama. Oye, pero entonces, ¿cómo es el baile callejero? Baile callejero es bailar lo que pongan, escuchar y si te sale, pues te sale, ¿no? Entonces nada de cinco, seis, siete. Pues te va a costar entonces, porque aquí sí hay coreografías y todo eso. Pues sí, no, esto es algo complicado. Jorge, Jorge, te quiero hacer una pregunta. ¿Qué es lo que menos se te da? Yo sé que tú tienes el ritmo y la guasa, caca, pero ¿qué es lo que menos se te da y te da miedo de que te pongan a bailar eso? Este... Mira, no sé, no sé, pero ¿qué quieres bailar conmigo? ¿Algo? ¡Guau! Cuidado con la mano. Cuidado con la mano, la mano, ¿eh? ¡Guau! ¡Ay! ¡Guau! 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 ¡Ay, pero ya se ha ido a ocupar con mi mano, güey! ¡Para la cara de él! ¡Guau! ¡Guau! Me gustaba eso, que me dieran vuelta a Maroma y todo. Déjame ver si tú puedes. ¡Fuega! 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 ¡Fuega, familia! Esto comprueba lo que yo estoy, mi amor. Nosotros vamos a gozar, y ustedes también con este reality. Ahora, yo voy a entrar a Jorge un poco ahogado con la bailada. No quiero ni pensar cómo estás ahorita. No, no, imagínate. Lo que pasa es que sí es un súper ejercicio. ¡Claro! Y pues cargando a una humana. Pero, mira, ahorita le estamos diciendo, y es algo que hemos visto con todos los que entran aquí, no sé si es entre la emoción, que nada más ese caminadito, se están ahogando, ahora se van a tener que aventar un baile entero. No, exacto, es que es un súper ejercicio. Súper ejercicio bailar, y pues aquí va a ser más fuerte porque es competencia, no solamente bailar, pero bailar, ¿no? El nervio, el aprenderte la coreografía, el tener el aire para terminar. Y aparte también voy con esto, y ahí no voy a ir. Bueno, depende de que te toque bailar. No importa lo que sea, tú déjalo, no lo limites. Ay, perdón. Jorge, perdóname, muchachas. De los tres jueces que hay, ¿con cuál te identificas más? Ay, espérate, te quitaste el micrófono. Ay, que tienes que bailar. No es fácil. Los conozco, y mira, yo creo que cada quien de su punto de vista es válido. Uno está aquí para ser criticado, para aprender también. Sí, claro. Y pues, este, simplemente caerle con todo. Uno con todo, y pues ya que ellos sigan... Hay que tener piel gruesa para las críticas de Osmele. No, pero no me lo grueso que él tiene. ¿Cómo que te... Yo nunca te lo habito así, sí, sí. Bueno, si ya lo... No, nada más lo viste, lo probaste. Tiene, tiene... Para cargar a las bailarinas. Ah, muy bien. Pues ya lo sabe, este 29, precisamente el 29 de este mes, comienza nuestro reality en Hoy Día Bailamos.